¡Suscríbete al canal! ¡Somos éxitos internacionales del DJ XS! Shadow Records ¡Vamos a ponerle a sabor! ¡Vamos allá! ¡La medusa en la manera del exterminador! ¡Súper la mano! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Alucinación! ¡Aquí siempre contigo! ¡Vamos allá! ¡Inigualable! ¡Primada! ¡Ya llegó! ¡Ya presentes hoy! ¡Todos los niños serios! ¡Aquelitos del silencio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Primada! 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 Para el ratón! ¡Aquí siempre con sué! ¡Lelito exterminador! Somos poquitos Pero en los bailes Los más mencionados Sabemos que por dos o tres Somos odiados Por eso no nos importa Esa noche llegaron tus dejados Todos los hijos del caos Choco, Crispy y Opel 13 Para el Campone El Choco, el Choco, el Chaco Para el Vicky y el Pequeño, el Charmanteza, Huaca Tremelo de corazón Allá en Los Cabos Sanluca Riffamos Ulises Y los Chavitos Sonideros Toda la perra vida contigo Ya venimos, ya llegamos Las bandas que sí rifamos Ustedes San Sebastián Buenos Aires Todo el barrio más maldito Para malditos Kirchner Para pequeños Kirchner Ese Rafa 54 Para Luisito y las Angelitos Lucky El Bogotá El Bogotá El Bogotá Lleva con su padrino El Servinador La Palma Extermaníaco Quiero un saludo con la voz Hoy con la voz de ardilla Para la organización latino Cesar Para Mauri y el Balín Para el Pequeño Eli Echatela Al Alberto Al Alberto El Gran La hermosa Marisol Hoy y siempre con quien Póngale sabor Vamos a velar El Chamanco El Fito Y Vanga Para el Niño Serio De China Monserene y Gales Para el Bopo y el famoso ratón Que viene pero siempre al corazón Para el Niño Serio Somos soleros De nacimiento Por el solo mexicano Aquí en todo momento Somos y seremos de por vida Toda la gran familia de CDK Chicos del caos Para el solo Checo Javi y el Pequeño Eli Para el Pinky Jomper Camponi San Mateo San Juanca Esos pequeños desmadres El Güero San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Pueblo Nuevo Ya llegó la CHS Para Chavitos Sonideros Para El Copi Y El Chaparro Para los Zirri Y ese Dios Chavitos Sonideros Arriba Chavitos Venga bonito Sonido exterminador Te apoyamos por tu estilo Único y inigualable Tu calidad Que disige La calidad de tu voz Inigualable Tus sonidos más chingos Y tu música diferente Por eso estamos Hoy contigo de corazón Ya llegaron Ya llegaron mis aijados Todos los pequeños Winners Para el culero Mi chamaco Encino Ese Cheli Mi famosito Daniela Buen amor 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 Siempre del corazón La banda de Santa María De llano Sonido exterminador Ya con esa Ya se va Chicas de ese Van la hermosa Tayy y Camila La banda que hoy Nos acompaña en ese programa Y a vencer Los venceros